¿Qué hubiera pasado si cualquiera de los pueblos americanos hubiesen descubierto antes Europa? Y Europa caía, por ejemplo, bajo la dominación del Imperio Azteca. El Conquistador es la historia, acaso, del primer hombre que trazó los mapas del cielo antes de Copérnico, el primer hombre que dibujó los mapas de la Tierra antes de los grandes obras europeos, Toscanelli, etc. Pero sobre todo el primero en descubrir un nuevo continente y describir a los salvajes que lo habitaban. Solo que ese continente es Europa y los salvajes son los europeos. De manera que aquí lo más difícil de este trabajo fue justamente ponerme, no las ropas, sino ponerme debajo de la piel de alguien que literalmente viene de otro mundo. La literatura mantiene una relación muy extraña con la vida cotidiana y con la propia vida del autor. Me sucedió, digo, cuando estaba escribiendo El Conquistador, ya le había dado vida a este personaje, a Tessa, cuando de forma interpretiva nació mi hijo de forma prematura, con 25 semanas de gestación, con 800 gramos de peso, debatiéndose entre la vida y la muerte. Y descubrí que yo ya había escrito eso, porque Tessa es un chiquito que se salva de la muerte, que se salva de una enfermedad terrible, y mi hijo tuvo la misma enfermedad que yo le había escrito a Tessa meses antes. Hay un nexo misterioso, quiero decir. Entonces yo escribí este libro, El Conquistador, casi te diría con la idea de escribirle un destino a mi hijo. Por eso este tono épico que tiene por mi mente El Conquistador. Y es esa misma épica, digamos, que signó la vida de mi hijo, digamos. Mi hijo luchó con la misma valentía, con la misma belleza que Tessa, y afortunadamente hoy está muy bien. Y yo creo que no son ajenos a una vida. Me parece que Tessa tiene muchos elementos de Blas, de mi hijo. Y Blas tiene mucho de esta épica que vivió Tessa. De modo que realmente hay un vínculo muy misterioso entre la existencia y la ficción.